¿Qué hay trollers, cabrones? Gente pollantástica, criaturitas y bichitos del comunismo. Recordé sobre mi anterior vídeo, y como no os subía vídeos me dije, ¿por qué no crear otro? Muchas gracias. A los nuevos seguidores del canal. Un agradecimiento a mí mismo, por haberme inspirado a seguir con esta guerra mediática, llamada YouTube. Arre que no. Bien. Les contaré que estaba haciendo, hace unos momentos estaba tranquilo viendo anime de culto. Me intereso, este mundillo del anime. Recuerdo haber encontrado en Taringa. Anécdotas graciosas y, sitios web raros, que dan risa. XSXD sin más que predecirles, hasta luego. Na mentira. Pa' ahora en serio, les contaré las anécdotas que recolecte con el tiempo. Todo en un solo top, así ya lo vi en Dross. Top 5 de sueños graciosos. 5, Gonza, mi amigo Regeek, entre paréntesis, gente frikis que le gustan los juegos, y el anime. Un buen ejemplo es, que Blade, cerrando paréntesis demasiados boludos, el otro día se despertó llorando. Me dijo que había soñado que le robaban la laptop. 4, Ariel me comentó que recientemente soñó que veía un ovni con forma de calculadora plateada. 3, hace un tiempo soñé que estaba con Brad Pitt y algunas personas del barrio, e íbamos a visitar a su abuela. La abuela de Brad Pitt, por supuesto. Era muy simpática la señora. 2, mi amiga Vanny una vez soñó con Andrés Calamaro, quien tenía un cono naranja de vialidad en la cabeza. 1, Camila, la hermana de Vanina, soñó que era Mario Bros. Y saltaba por los caminitos de piedra comiendo hongos mágicos y aplastando tortuguitas. Nota. Todos los sueños son reales. La gente generalmente me los cuenta, tengo cara de ese tipo de persona a la que uno le comenta cosas bizarras. La 1 y la 4, son gente yonki. Que conozco hace varios años.